A todos mis compatriotas, muy buenas noches. Hoy concluyó la fase oral del proceso de delimitación marítima con Chile. Como presidente de la República y peruano, me siento muy orgulloso por la demostración de unidad y convicción que nuestro país ha proyectado a la comunidad internacional. Perú ha establecido las líneas fundamentales para construir un futuro de progreso a partir de un camino pacífico hacia la solución del diferendo marítimo con Chile. Esta política de Estado honra nuestra tradición de respeto al orden jurídico internacional. Tradición que, unida a nuestra vocación de paz e integración, constituyen la principal fortaleza de nuestra posición en el exterior. Con seriedad, unidos y con el objetivo claro, los peruanos podemos lograr los mejores resultados. Esta es la gran lección que como país hemos obtenido tras estas semanas de presentación de los argumentos en la Corte Internacional de Justicia de la Haya y que ha recibido el respaldo unánime de las fuerzas políticas, de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. En la Haya, Perú ha demostrado jurídicamente que no existe un tratado de límites marítimos con Chile. Por lo tanto, hemos solicitado a la Corte trazar dicho límite de conformidad al derecho internacional, es decir, siguiendo el método de la equidistancia y tomando como inicio el punto concordia. Así mismo, hemos solicitado a la Corte que reconozca los derechos soberanos del Perú en el llamado triángulo externo. Espero, como todos los peruanos, que el fallo sea favorable al Perú por ser esta una causa justa. Los meses que tenemos por delante, hasta el momento del fallo de la Corte, deben ser tiempos de serenidad y mesura, de confianza sin triunfalismos. Perú y Chile están dando un ejemplo a la comunidad internacional y especialmente a nuestra región en materia de respeto a la solución pacífica de las controversias. Precisamente, en el marco de la reciente reunión de jefes de Estado de UNASUR, el presidente Sebastián Piñera de la República de Chile y quien les habla, reiteramos nuestro respeto por el derecho internacional y el expreso compromiso de cumplir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Tras el acatamiento y ejecución del fallo, sabremos potenciar aún más nuestras relaciones con Chile como corresponde a países que, además de la frontera, comparten valores democráticos, una agenda de desarrollo y una proyección común hacia el mundo. Las mujeres y los hombres de nuestros países merecen un destino de paz y de prosperidad. El gobierno que presido interpreta el sentir del pueblo peruano que nos demanda avanzar en esa dirección. Porque juntos, con toda Latinoamérica, podemos avanzar mejor y llegar más lejos. Muchas gracias.